¡Suscríbete al canal! Y poder compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos todos ustedes a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Y antes de absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansemos en la presencia de ese que nos ama al extremo, que es Dios, que es Jesús, hermano o hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, mi Señor. Bendito seas, Padre Santo. Tú estás aquí entre nosotros, Señor. Jesús, Tú lo has prometido. Cuando dos o más estamos reunidos en Tu nombre, Tú estás presente, Señor. Gracias, oh Dios, por el milagro de dejarnos amar por Ti, porque a veces nos cuesta, Señor. A veces es difícil, Señor. A veces corremos tras las cosas que el mundo ofrece. Y nos olvidamos, Señor, que el que tiene poder para levantarnos cuando estamos caídos, eres Tú. Que el que tiene poder, Señor, para aliviar nuestras penas, nuestros dolores, nuestros vacíos, nuestra soledad, eres Tú, Señor. A veces, oh Dios, el mundo nos presenta ídolos, dioses falsos, para que vayamos tras ellos, oh Dios, y para que en alguna forma nos apartemos de Ti. Porque tenemos dos opciones, mi Señor. O caminar de Tu mano, Jesús, Tú que eres el camino, Tú que eres la verdad, Tú que eres la vida. O caminar a espaldas Tuyas, Señor. En las cosas que el mundo nos promete, pero que nos apartan de Ti, Señor. El mundo necesita, tal vez hoy más que nunca, de Ti, Señor. Necesitamos de Ti, mi Dios. Como el oxígeno que respiramos, como el agua que bebemos, necesitamos de Ti, mi Dios. A veces sentimos que no hay esperanza en nuestras vidas. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí, hermana? A veces pensamos que la vida nos ha jugado un mal papel. Y que al fin y al cabo, pues, a mí me pasan todas las cosas malas. Y los demás, pues, pueden sobrevivir y pueden ser felices. Pero yo no. Señor, ayúdanos a entender, mi Dios, que la felicidad está en el corazón del ser humano. Porque Tú estás en el corazón de cada uno de nosotros. Y si te tenemos a Ti, de verdad, lo creemos, mi Dios. No hay nada imposible para nosotros. Contigo, Señor, podemos comenzar una vida nueva, precisamente en este momento. Podemos decirte, Señor, Jesús, ver a mi corazón. Toma posesión de mi vida, Señor, de mis actitudes, de mi forma de vivir en relación a Ti. Que Tú llegues a ser de verdad el centro del amo al Señor, el dueño de mi vida. Quiero coronarte a Ti como Rey de mi vida, Señor. Quiero ponerte a Ti como lo principal en mi vida, en mi existencia, en el propósito de mi ser. Yo quiero, Señor, tener la certeza de que por muy difícil que sea mi situación en este preciso momento, Tú me estás tomando Tu santa mano, Señor. Tú me estás tomando, mi Dios, en Tus brazos santos y poderosos. Y me guías, Señor, en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino de la esperanza, en el camino del amor y de la paz, que al fin y al cabo eres Tú, Señor. Bendice, mi Dios, a cada uno de Tus hijos y a sus hijas, con la plenitud de Tu presencia, con un aumento de fe, Señor, sabiendo al fin y al cabo que quien te tiene a Ti lo tiene todo, mi Dios. Lo tiene todo, Señor, y nada le falta, porque solo Tú basta, Señor. A Ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Damos gracias a Dios por Helen Elvira, que pide por la paz en el mundo y protección a los sacerdotes. Muchísimas gracias, mi hija, que Dios te bendiga a ti y a tu familia también. Y cuánto necesitamos de oración los sacerdotes para ser fieles a Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás se empeña en destruirnos, sabiendo que si nos destruye a nosotros, va a destruir la iglesia de Jesucristo. Y tengo noticias para Satanás. Jesucristo haya vencido al mundo y en Cristo tenemos victoria. Así que a seguir orando, porque en Cristo todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. Isidro pide oración por el niño Johnny, que está enfermito, para que Dios nuestro Señor pase su mano sanadora sobre él. Johnny, bendice, Señor, este momento a Johnny, tu hijo, Señor. Cólmalo, defiéndelo, santifícalo y sánalo, Señor. Señor, dale sabiduría a los médicos y sobre todo dale fe a su familia. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Quilma dice, Dios lo bendiga, lo siga bendiciendo con el don de la palabra. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y Jorge Alfredo de México pide por la seguridad en su país. Ay, caramba. ¿Cómo necesitamos paz en nuestros países de América Latina? ¿Cómo necesitamos presencia de Jesús, el príncipe de la paz, en nuestros países de América Latina? Que Dios bendiga a México con paz y a todos nuestros países latinoamericanos también. Vanessa pide por su salud. Que Dios te bendiga, Vanessa, a ti y a tu familia. Y Alfredo de Nuevo México pide por el bienestar de los no nacidos, los niños y los jóvenes. Muchísimas gracias por esa oración que veía, que el Señor te escuche y nos escuche a nosotros uniéndonos a ti. Para que los niños, los jóvenes, los no nacidos puedan experimentar el amor y el gozo de saberse amados por Dios. También pedido por Olga de San Carlos de Guatemala. Lo abrazo con mis oraciones. Padre Pedro dice y oro mucho por todos ustedes y por las vocaciones sacerdotales. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para usted, para toda su familia y para Guatemala también. Y por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los únicos medios oficiales de este servidor en las redes sociales son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com diagonal ppedronunes. facebook.com diagonal ppedronunes. Y si no se han inscrito en nuestra página, por favor, háganlo para poderles enviar regularmente algún material que les pueda ayudar en su relación con Dios. Estamos también en X, que anteriormente era Twitter. Y estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros simplemente vayan a YouTube, perdón, Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez, YouTube Padre Pedro Núñez. Yo creo que así es. Y por favor, tengan mucho cuidado de perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bueno, el tema de hoy es el siguiente. Hay que dejar los ídolos para entrar en el cielo. Hay que dejar los ídolos. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? A veces los hermanos, sobre todo los evangélicos, porque hay tres clases de cristianos, ¿verdad? Católicos, protestantes y evangélicos. Los evangélicos, sobre todo, para sembrar división, etc. Y hermanos que me escuchan, si ustedes son evangélicos, eso no es de Dios. Eso no es justo. Eso no se vale. Tratemos de buscar la unidad y nunca la división, porque la división no es de Dios, es el mismo Satanás. Pero nos tildan de idólatras. Que somos idólatras porque tenemos imágenes en nuestras iglesias. ¿Y qué concepto tan antibíblico es ese? ¡Qué horrible! ¿Qué es un ídolo? Es todo lo que toma el lugar de Dios. Puede ser una imagen. Tú tienes muchas imágenes en tu cartera. En tu billetera. Y si no, abre tu billetera, abre tu cartera y vas a ver que tienes muchas imágenes. ¿Por qué? Porque cada billete, cada billete que tú tienes, tiene una imagen. ¿Sí? Tiene una imagen. Entonces, ¿podemos decir que esto es un ídolo? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Porque el dinero mal habido o el dinero que se convierte en lo más importante antes que Dios, es definitivamente un ídolo. No por la imagen, sino que por el amor al dinero, amor excesivo al dinero. San Pablo dice que la ruina del hombre o pues el acto peor que podemos hacer es tener el dinero como superior a Dios. Y eso, pues, es un gran problema. Un gran problema porque no se impide entrar aquí al cielo. Porque escogemos el ídolo en vez de escoger a Dios. Un ídolo es todo lo que toma el lugar de Dios. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, nos dice algo que debemos de llevar al corazón. Y lo que nos dice la palabra de Dios es lo siguiente. Vamos a ver aquí. Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y va a hablar de las imágenes. Pero qué imágenes, imágenes que, supuestamente, para aquellos tiempos eran dioses, diferentes dioses. El dios que las personas de aquellos tiempos, sobre todo en Babilonia y en Persia, tenían como dioses supremos, además de Baal, era Molok. Y Molok para ellos era como que el dios que abastecía sus necesidades. Y por eso, cada vez que una pareja tenía un hijo que era el primogénito, el primero, se lo ofrecían a Molok. ¿Y cómo lo hacían? Lo echaban en un lugar que estaba lleno de llamas, que estaba en fuego. ¿Para qué? Para que consumiéndose esa criatura, Molok los pudiera ayudar con sus necesidades, sobre todo económicas. ¡Qué horror! Pero eso es lo que quiere hacer Abraham también. Abraham venía de un extracto en que, pues, se hacía precisamente ese tipo de sacrificio. Ofrecían a la criatura, pero lo ofrecían en el fuego, en la hoguera. Y Abraham iba a hacer algo parecido. Iba a ofrecer a Dios a su hijo. Y es Dios quien le dice, al fin y al cabo, no hagas eso, no hagas eso. Y cuando Isaac le dice, ¿y qué vamos a usar como víctima? Pues ahí está un animalito que puede usar. Sí. Es decir, Dios no quiere que nosotros nos lastimemos unos a otros, que nos iramos unos a otros, que nos matemos unos a otros. Eso es Dios. Dios es el Dios de amor. Más aún, dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que conoce amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La palabra de Dios, sin embargo, si bien es cierto que nos dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba del cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra, no te poses ante esos dioses, los dioses de Persia, los dioses de Egipto, y después los dioses de Roma, del Imperio Romano, los dioses de Grecia, etc. ¿Por qué? Porque son falsos, son falsos. El único Dios verdadero es el Dios de Jesucristo, su Padre Dios, Él que en su humanidad es uno con Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Jesús es total y completamente humano, Jesús es también total y completamente Dios. Y en esa unidad con Dios nos da a nosotros a conocer quién realmente es Dios. Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que no quiere nuestro mal ni quiere nuestra destrucción, por el contrario, nos ha prometido en Jesús que un día alcanzaremos la victoria que es el cielo. La pregunta entonces es, ¿y cuáles son tus dioses? La palabra de Dios bien nos dice en Éxodo capítulo 25, versículo 18, que Dios manda a que Moisés construya dos querubines de oro macizo y los ponga a cada lado del arco de la alianza, donde se va a encontrar las palabras de la ley, se va a encontrar el cáliz de oro con el maná del cielo, y se va a encontrar la vara de Aarón, que es lo que Aarón utilizó para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Si bien es cierto que entonces Dios pide que Moisés haga dos estatuas, dos imágenes, para representar la presencia de Dios, entonces, ¿se está contradiciendo Dios? Por supuesto que no. Es decir, Dios quiere que todo lo que hagamos sea en relación a su voluntad, y lo que le pide a Moisés es que haga esos dos querubines, esas dos imágenes, para que el pueblo al acercarse al arco de la alianza pueda estar conscientes que ahí está Dios. Entonces, eso no es un Dios falso, son como flechas que apuntan hacia Dios. La gran diferencia. La pregunta, sin embargo, es, ¿y cuáles son tus ídolos? Tal vez no necesariamente imágenes, pero ¿qué es lo que te parte de Dios? ¿Qué es eso que te impide vivir cada día más y más en unidad con Jesucristo? Puede ser el dinero, para algunas personas puede ser definitivamente el dinero. El dinero es primero, yo tengo que trabajar, yo tengo que pagar mis cuentas, yo tengo que hacer muchas cosas, a mí se lo puedo oír. No, orar casi no, porque mi tiempo es muy limitado y estoy cansado y me quiero dormir. Entonces, esas cosas están tomando el lugar de Dios, esos son tus ídolos. Para otras personas es la lujuria, ¿verdad? El tener relaciones sexuales con fulano, con vengano, y piensan que eso está bien, eso está bien, pero bien mal. Porque el Señor dio ese regalo a las personas que están casadas y casadas delante de Él. No para que cualquiera lo usara así y sacara provecho del otro y después lo tirara y se buscara otro. No, eso no es lo que Dios quiere. Y sin embargo, en nuestra sociedad moderna, ¿cuántos, cuántos, cuántos, no tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio y piensan que están bien? Y son ídolos, son ídolos que nos separan de Dios, que nos apartan de Dios y que damos mal ejemplo de hacerlo, ¿por qué? Porque otras personas van a seguir nuestros caminos y nuestros pasos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es aquello que te impide unirte a Dios? ¿Qué es eso que te aparta de Dios? Pueden ser tus chismes, pueden ser tus críticas, puede ser tu soberbia, puede ser tu orgullo, tu vanidad, tantas cosas que nos apartan de Dios, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude para que estemos conscientes que con ídolos no podemos entrar al cielo. Que hay un solo Dios y ese Dios es el único verdadero, y su nombre es Jesucristo y de ahí no hay otro. Que luchemos, que le pidamos al Señor la gracia, que el Espíritu Santo nos llene de su poder, de su ser, para poder tener de verdad como único y verdadero Dios a Jesucristo nuestro Señor, que al fin y al cabo no solamente es un hombre como tú y como yo, pero en su segunda naturaleza o en su naturaleza primordial, que es su unión con el Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, un día podemos alcanzar la victoria y reconocer que Jesús lo que dijo es cierto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que me obedece a mí, el que se somete a mi voluntad, vivirá para siempre. Que Dios se bendiga. En estos momentos doy número telefónico porque vamos a una pequeña pausa, 205-271-2924. Cualquier pregunta que quieran hacer, más que bienvenidas hermanos, llámenos y con todo gusto trataremos de responder sus preguntas a la mayor brevedad posible. Como dije, una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos y hermanas, por favor no se vayan, quédense con nosotros. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor, ve señores! Dejé mi billetera aquí sobre el podio y pues no quería hacer eso porque no lo sé bien. Estaba dando la explicación de qué son los ídolos. Tenemos una llamada de Guanajuato, México, de Felipe. Felipe, ¿me escuchas? Sí, Padre, buenas tardes. Hola, 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 Felipe. Dios te bendice. Bienvenido, hermano. Adelante, por favor. Sí, mire, Padre, la pregunta que le quería hacer es esta. ¿Cómo ya tengo desde varios, como dos años que he estado batallando con este tema de los escrúpulos y quisiera que me dijera, ¿hay algo que se pueda hacer para salir de esto? Claro. Porque es algo tremendo, pues, interior. Tú sientes que quien vive, pues, esto, siente ese como temor, ¿no?, de ofender y siempre anda cargando ese tipo de cosas. Que Dios te bendiga, Felipe. Yo creo que me puedo identificar contigo porque cuando yo era un jovencito, era, pues, tal vez seis años, siete años o algo así. Yo oí una vez de que Satanás podía, pues, apoderarse de las almas. Entonces, yo agarré como una especie de psicosis, ¿no? Yo pensaba que cualquier cosa que yo decía, pues, yo le estaba dando cabida a Satanás en mi vida. Y cada vez que yo hacía así como que un signo de aceptación, pero cualquier cosa que me dieran, ¿estás tú bien?, y yo hacer así, ya inmediatamente como que pensaba que le estaba diciendo así a Satanás. Y entonces, empecé a hacer eso y a mover la cabeza en dirección opuesta. Y eso fue un martirio para mí por varios años. Hasta que una vez me di cuenta de que Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios que quiere llevarte al mismo infierno, ¿no? Dios quiere que tú seas feliz y Dios quiere que tú puedas vivir en paz. Entonces, hablé con un sacerdote y me dijo, no le hagas caso a eso. Dije, pero padre, yo puedo ser poseído por el demonio. Me dijo, no, no vas a ser poseído por el demonio. Tranquilo, no le hagas caso a eso y verás cómo eso desaparece. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere es quitarte la paz. Si algo quiere Satanás es quitarte la paz. ¿Quién es la paz? ¿Quién es paz? Jesús es paz, perdón. Jesús es paz. Por eso él puede decir, mi paz les dejo, mi paz les soy. No como la paz que es el mundo que es muy superficial. La paz que yo quiero darte es eterna. Por eso decimos que Jesús es el príncipe de la paz. Es decir, es la cabeza de esos que buscan la paz y que quieren hacer la paz. Él les pasa. Entonces, yo te invito para que cuando sientas así que estás haciendo algo, que realmente el malino te está atacando para que pienses que estás haciendo las cosas mal y que realmente estás en pecado grave, invoca el nombre de Jesús. Eso es todo lo que tienes que hacer. De nuevo, Jesús es paz y hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, invócalo despacito varias veces y hagas lo que hagas. Tú estás consciente que estás en las manos de ese que un día se extendió una cruz por amor a ti en el Calvario y su nombre es Jesucristo. Entonces, en medio de tus peores tribulaciones, Jesús, Jesús, Jesús lo dice despacito. Y vas a ver que ya no vas a tener que preocuparte de algo que tú puedes pensar o hacer que Dios te vaya a recriminar por eso. Y Dios bien sabe quién tú eres y lo que tú necesitas. Y lo importante, lo que más necesitas es la presencia de Jesús en tu vida. ¿Para qué? Para tu poder, pues, superar tu situación y caminar de mano de ese que lo dio todo por ti a una cruz, que es Jesús el Señor. Pruébalo y vas a ver la diferencia. Tenemos un correo para Gloria a Dios con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre. ¿Es pecado trabajar el domingo? ¿Me lo podría explicar? Por el egoísmo de los patrones es difícil encontrar un trabajo en donde se descansa el domingo. Dígame, ¿qué se puede hacer porque hay una frase de que el sábado fue hecho para el hombre o algo así lo lee en la Biblia? ¿Qué hacer si resulta muy difícil practicar el Evangelio de Jesucristo de cada domingo? Siento como un decaimiento y desánimo. En lugar de ser feliz, como dice el Evangelio, sufro tristeza al ver que conlleva esfuerzos y sufrimientos. Gracias. Espero me pueda contestar. Felipe. Felipe, Dios te bendiga. El Señor está contigo. Mira, Felipe, la razón por la cual Dios nos da un día para que descansemos es para que nos acerquemos más a Él. No hay otra razón. Es decir, al acercarnos a Él, pues vamos a tener tiempo para orar, para hacer obras de caridad. Y sobre todo para ir a la iglesia y para recibir no solamente la palabra de Dios que transforma, que libera, que sana, que salva. Pero también hay más aún para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión. Es la razón. Bueno, para los hermanos del Antiguo Testamento, los judíos, el día de descanso que se dice Shabbat en hebreo y que significa día de descanso. Y eso precisamente era el sábado, el último día de la semana, ya que el primer día de la semana, el día domingo. Y para nosotros el día domingo significa día del Señor. ¿Por qué? Porque es el día en que Jesús resucita, sale de su tumba victorioso para sacarte a ti y sacarlo a mí de nuestras tumbas en que estamos metidos a consecuencia del pecado. Entonces, pues, si tú no puedes asistir el domingo a misa porque tienes que trabajar y se comprende perfectamente y el Señor lo comprende perfectamente, ¿por qué no tratas de ir a una iglesia que tiene vigilia de domingo y que la celebran el sábado? Y es tan buena, tan aceptable como la misa del domingo, tienes las mismas lecturas y todo es igual, lo único que es la vigilia del sábado que cuenta para el domingo. Y yo estoy seguro que cuando tú vives, seguro que tiene que haber iglesias a diferentes horas de la tarde, después de las cuatro de la tarde, en que tú puedas, pues, recibir la palabra de Dios y la santa comunión y puedes estar en familia, en comunidad con tus demás hermanos de fe. Si eso no puede ser tampoco, habla con el sacerdote de tu parroquia, explícale tu situación, que tienes que trabajar todo el día sábado, todo el día domingo, y a ver si él te da autorización, si te da la dispensa para que tú puedas ir a la santa misa en un día laborable. Y si él lo acepta, pues, qué bueno, porque entonces empiezas a ir a misa el día que tú tienes libre. Así que no te desanimes, hermano, siempre hay una salida. La única salida que no podemos tener es morirnos e irnos al infierno, todo lo demás tiene solución. Así que ánimo y adelante, Felipe, Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, recibo un cordial saludo y mis agradecimientos por su valiosa labor en favor del pueblo de Dios. Quería preguntarle, ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Quedo atenta a su respuesta. Gracias, Ángela Lucía. Ángela, muy interesante la pregunta. Pues el Antiguo Testamento se escribió en más de 1500 años. Imagínate, no tenemos una idea así como concreta si fulanito y menganito escribieron. Bueno, lo que sí sabemos es que fue escrito por diferentes escribas a lo largo de todo ese gran periodo de tiempo. ¿Y qué es lo que hacían los escribas? Pues escuchar lo que el pueblo y sobre todo los líderes del pueblo experimentaron de Dios. Experimentaron de Dios. Y tratar de ponerlo por escrito. Acuérdate que no existían libros, que no existían aparatos para tomar dictado, nada de eso. Es decir, era puño y letra. Y la idea era de poder dejar a la comunidad a través del tiempo experiencias de Dios. Si estudias un poquito la Biblia, te das cuenta que el primer libro que se compuso, no como un libro que conocemos hoy día, sino como un pergamino, un rollo, fue el libro del Exo. Y después, cuando ya estaba el pueblo de Dios en la tierra prometida, entonces comenzaron a poner por escrito las experiencias del libro de Génesis. El libro de Génesis, más que otra cosa, es un libro didáctico. Enfoca tres aspectos de Dios muy importantes. Primero que todo, que es Dios el que crea. Solo Dios el que crea. Que todo lo creado por Dios es bueno. Es bueno porque en Dios no existe nada malo. Y tercero, que Dios está en control de su creación. Aunque a veces pensemos que, ¿dónde está Dios? Dios está dormido, Dios no está presente, Dios no me escucha. Dios sí te escucha, Dios está bien presente. Y Dios es el que está en control de todo lo que existe. Y todo lo que Dios permite es siempre para nuestro mayor bien. En el Antiguo Testamento tenemos, como bien sabemos, 47 libros. Y en el Nuevo Testamento tenemos 23. Así que son los libros que se han ido, pues, no solamente escribiendo y poniendo en práctica lo que dicen los libros estos a través de los siglos, pero más aún es lo que pertenece a lo que conocemos como el canon bíblico de la Iglesia Católica. ¿Y qué es el canon bíblico? ¿Qué significa la palabra canon? La palabra canon significa vara de medir. Es una palabra griega que significa vara de medir. Y es lo que los obispos de la Iglesia Católica, desde el principio de que se empezaron a reunir para estudiar el contexto de los diferentes libros, pues, fue lo que usaron para medir si realmente estos libros, principalmente, eran inspirados por Dios. Y eso fue un trabajo grande de San Jerónimo y, pues, ordenado por el Papa Damaso I. Él trajo esos libros, esos pergaminos, esos rollos, pues, a la presencia del Papa. Y el Papa, pues, reunido con los obispos del mundo. Y eso se llama un concilio. Y es un concilio ecuménico, el último que hubo, el concilio de Cartago, que es donde se declara que estos libros que pertenecen a las Sagradas Escrituras no son libros que son inspirados por Dios solamente, sino que estos libros, para la gloria de Dios, son y es palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, no hay ninguna parte en la Santa Biblia que diga que este libro sagrado es palabra de Dios. La razón por la cual lo creemos y lo decimos es porque la Iglesia Católica, desde su principio, desde el concilio de Cartago, básicamente, proclamó y sigue proclamando que este santo libro, no solamente es inspirado por Dios, pero es palabra de Dios. Y lo interesante es que los hermanos protestantes y evangélicos que dicen que si no están en la Biblia y no lo creen, pues, lo proclaman y lo predican. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mis más cordiales saludos y le deseo mucha salud y una larga vida. Le escribo desde Santiago de Chile y deseo hacerle una pregunta. Vi por EWTN la misa del Corpus Christi y me llamó mucho la atención que la misa fuera de espaldas a los feligreses. Hoy en día, las misas se hacen de frente a los feligreses. ¿Por qué esta misa se efectuó en la forma antigua? Quedo a la espera de su respuesta. Bendiciones. Luis. Luis, muchísimas gracias. Muy interesante. Luis, yo soy periodista de profesión. Es decir, yo tengo un título universitario en periodismo. Y la noticia que se vende, mijo, no es la noticia buena. Es la mala. Y muchas veces los periodistas, pues, por falta de conocimiento teológico, pues, añaden su propio pensar, su propia experiencia de fe a lo que ellos escriben, desafortunadamente, pues, cada cual tiene su manera de expresar. Y sobre todo, sí, es una noticia candente, es una noticia que va a vender, pues, con más razón todavía. Y eso se llama periodismo amarillo, ¿cierto? El caso es que el Papa Francisco nunca ha prohibido, la misa en latín nunca la ha prohibido. Ha pedido que los obispos del mundo, pues, estén conscientes de que lo que se está tratando de hacer, perdón, tengo la garganta muy mala hoy, que lo que se está tratando de hacer es de unificar el sacramento de la Santa Eucaristía para que el mundo entero, pues, pueda tener un mismo modo de celebración. Y, bueno, pues, con la misa tridentina o la misa latina, como se quiera decir, pues, entonces hay una pequeña división ahí. Pero, sin embargo, fíjate que el Papa Juan XXIII, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, todos están de acuerdo de que realmente, pues, la misa que se debe de promulgar, la misa que se debe de, pues, apoyar, sobre todo, es la misa que, en alguna forma, el Concilio II Vaticano aprobó, que es la misa en el idioma vernacular, es decir, en el idioma de cada país. ¿Por qué? Porque es nuestra unidad. Tú puedes ir a cualquier parte del mundo y vas a escuchar la misma misa en diferentes idiomas, pero sabes lo que está pasando. Si tú vas a misa regularmente, tú sabes lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Si a veces la misa es en el idioma del país y, por otra parte, tienes misa en latín, que es diferente el rito en muchos aspectos, comenzando como lo que tú dices, que el sacerdote le da la espalda al pueblo, pues, entonces ya comienza a haber discrepancia y falta de unidad. De nuevo, lo que quieren estos pontífices, lo que quieren estos hombres de Dios, estos santos hombres de Dios, estos papas, es que realmente el pueblo viva, no solamente proclame, pero viva la unidad. Y eso que el Señor Jesús pide no es cierto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, cuando le dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, el mundo creerá que tú me has enviado. Desafortunadamente, pues, los medios de comunicación, como dije anteriormente, pues, se abastecen de la noticia que ellos saben que van a sacar provecho de ella y que la gente va a leer o va a escuchar o va a ver. Y tenemos que tener mucho cuidado porque, de nuevo, si el sacerdote que celebró la misa de Corpus Christi aquí en el WTN, no la celebró porque él quiso celebrarla, sino que con el beneplácito del obispo de esta diócesis. Así que esa es la razón. Pero usualmente aquí y en la mayoría de los lugares que yo conozco, en el mundo entero, se celebra la misa de acuerdo al segundo concilio vaticano, que es la misa en el idioma de ese lugar, de ese país. Que Dios te bendiga y que sigamos orando mucho por la unidad de la iglesia. En estos momentos creo que vamos a una pausa y el número telefónico para que se comuniquen con nosotros y nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanas, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria, aleluya, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Y bienvenidos a este subprograma. Conozca a Primoza Fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Perdón, no, una llamada, primero. Una llamada de la señora Dorcas desde Florida. Dorcas, ¿me escucha? Sí, señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Usted sabe, usted tiene un nombre muy famoso, ¿verdad? Aparece en el Nuevo Testamento. Sí. Exactamente. Eso. No es posible. Sí. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, se encuentra. Mire, como usted sabe, bendito sea Dios. Pues cuénteme, ¿en qué le podemos servir? Bueno, tengo muchas ansiedades, como otras compañeras de la parroquia. Pero me quiero concentrar en este momento en una. El Papa siempre ha hablado de que se necesitan exorcistas en cada diócesis. Así es. Desafortunadamente, aquí en donde estoy no hay una. Pero hay muchas personas necesitadas. Aparte de eso, se había prometido, pero yo sé que hay toda la escasez, pero me parece que los esfuerzos de nuestras diócesis, no solamente en eso, sino en el catecismo. Tenemos, como me dijo una amiga, estamos hambrientos de conocer, de saber, pero no nos están educando. Entonces, muchos de nosotros, yo en particular, me acojo a programas como el suyo, a otros programas para alimentar mi fe. Amén, pues ese es el propósito, Dorcas, que a través de los diferentes medios que se hacen presente como servicio para gloria a Dios y para beneficio del pueblo, que se hacen dentro de la iglesia y para los miembros, particularmente en la iglesia, pues que vayamos aprendiendo un poco más de lo que realmente el Señor Jesús quiere de nosotros. Perdón, en el caso de exorcistas, supuestamente debe haber un exorcista delegado por el obispo de la diócesis particular para cada grupo de feligreses en esa diócesis en particular. Y el trabajo del exorcista es muy diferente a lo que usualmente hablamos en relación a oración de sanación, oración de liberación, cosas así. Son cosas muy diferentes. El exorcista lo que hace es cuando hay una persona que realmente ya la ciencia no puede hacer absolutamente nada con su estado de ser. Y esa persona actúa no solamente irracionalmente, pero también los médicos, los psicólogos, etcétera, ya no pueden hacer más nada por esa persona. Entonces, ahí viene el exorcista a asegurarse de que eso es un problema espiritual y no físico. Y entonces, a través de sus oraciones, a través de su intervención, pues en relación a la persona que está actuando de una forma irracional completamente y que tiene unos, pues, si pudiera decir esta palabra, que yo creo que es una palabra mejor, pero unos arranques fuertes, ¿verdad? De, no sé, de alucinaciones y cosas así. Y que se sabe que no es consecuencia ni de un problema psicológico ni nada por el estilo. Entonces, ahí entra el sacerdote exorcista para ayudar a la persona que supuestamente está poseída por el demonio, por Satanás. Satanás solamente puede entrar en una persona, en una persona nada más. Es decir, Dios es omnipresente. Satanás es presente en un solo ser. Satanás no puede estar presente en diferentes lugares al mismo tiempo. Por eso él actúa con toda una jerarquía de demonios. Los demonios pueden lastimarnos, pueden tal vez quitarnos la paz, etcétera, ¿verdad? Hay demonios de alcoholismo, demonios de lujuria, hay demonios... Todo aquello que nos aparta de Dios y que nos hace tener ídolos en nuestra vida, pues todos son considerados demonios. Pero Satanás, posesión satánica, solamente es en una sola persona, en el mundo entero, y una sola persona a la vez. Entonces, lo que hace falta es, pues, conocer más la palabra y otras enseñanzas de la Santa Iglesia y vivir según esas enseñanzas. Entonces, yo lo que les recomiendo, Dorcas, es que usted hable con su párroco y a ver si ustedes pueden comenzar algún tipo de curso de Biblia, curso de sanación espiritual, que creo que sería muy bueno para todos nosotros realmente, pero en el caso suyo, para las personas de su parroquia. Y que ustedes comiencen no solamente a recibir, pero comiencen a dar. Estamos en un tiempo, después del Segundo Concilio Vaticano, en que el laico es el que debe tomar las riendas de la vida de santidad del pueblo de Dios. Dios ya no solamente son sacerdotes, nosotros no tenemos, pues, el dominio de lo que es la vida espiritual de la gente. Ustedes tienen que acompañarnos y juntos hacer la diferencia en este mundo que Dios nos ha dado. Entonces, ánimo y adelante, instruyense, fórmense y apóyennos, sobre todo con enseñanzas, con palabras que sabemos que vienen de Dios y que están de acuerdo con las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Ánimo y adelante, que Dios los bendiga. Tenemos un correo, adelante, por favor, con la pregunta. Bendiciones, Padre. Me encantan sus programas. Padre, yo escucho las predicciones, también de los heraldos del Evangelio o caballeros de la Virgen. ¿Usted me puede decir si sus enseñanzas están en comunión con el Papa Francisco y nuestra Madre Iglesia Católica? Y otra consulta, yo deseo perdonar a unos familiares con los que convivo dentro de mi casa, ya que no tengo casa propia. Yo pude perdonarlos de corazón, pero tener la libertad de decidir no hablarles porque no me siento bien con su forma de ser y pensar. Yo pido a Dios perdón y comulgo, pero no deseo tener una comunicación con ellos. Yo oro por ellos y su conversión. Estoy en pecado, Padre. Gracias y bendiciones. Quedo atenta a su respuesta, Andrea. Andrea, Dios te dice, ante todo, los heraldos conocidos también como los heraldos del Evangelio o los heraldos de la Virgen, sí tienen derecho pontificio, es decir, sí tienen autoridad del Vaticano, última instancia del mismo pontífice del Papa, para ejercitar su ministerio. Ellos visten como si fueran, pues, caballeros de alguna, de algún país o algo así, ¿verdad?, con sus vestimentas de hace muchos años atrás. Pero tienen mucha efectividad en el sentido de que ellos se dedican a la catequesis, se dedican a hacer dramas, sobre todo para los jóvenes, para que ellos conozcan más a profundidad quién es el Señor y cuál es su doctrina y qué vamos nosotros a hacer para vivir realmente como hermanos en esta sociedad tan difícil donde hay tanta división. Es una cosa que tal vez yo le recomendaría a Dorcas, que hablara con el párroco de su iglesia, a ver si hay posibilidades de invitar a los caballeros del Evangelio para que vengan a dar algún tipo de presentación o de drama o palabras que puedan ayudar a la gente, en fin, lo que ellos se pueda hacer, ¿no? Pero ellos están a la exposición de la iglesia y además de eso, pues, son personas que saben lo que están diciendo. Eso fue aprobado por el Papa Juan Pablo II y después Benedicto XVI finalmente aprobó la comunidad como derecho canónico y, pues, están actuando en el mundo entero. Y son jóvenes la mayoría de ellos, ¿sí? Así que hay que aprovecharlos. Bendito sea Dios. Es lo que se refiere a no hablarle a las personas que viven contigo. Eso tiene que ser un infierno, hermana. Y es un infierno. ¿Cómo tú puedes lidiar con una situación en que tú estás conviviendo con otras personas que son parte, más aún, de tu familia, pero que, sin embargo, no les hablas? Y yo no sé tú, pero yo estaría con remordimiento día y noche, ¿no? Porque eso no es cristiano, eso no es de Dios. Y aunque tengan los peores hábitos, aunque tengan las peores formas de vida, anticristianos totalmente, ora por ellos y de vez en cuando una palabrita de Dios te bendiga, les tengo oración, aunque se burlan de ti. Bendito sea Dios si te burlan de ti. Bendito sea Dios si dicen cosas tontas de ti, dice el Señor Jesús, de ustedes entonces será el reino de los cielos. Eso está en el Evangelio de Dios en San Mateo en el capítulo 6. Bendito sea Dios, ¿sí? A Jesús lo crucificaron, ¿qué podemos esperar nosotros, no es cierto? Entonces, ánimo y adelante. ¿Por qué? Porque si el Señor te ha puesto ahí, si el Señor permite que tú estés ahí, es porque tú, de alguna forma, lleves a esa gente a los pies de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sobre todo a través de tu testimonio de vida cristiana, a través del amor. Sencillo como eso. Que Dios te bendiga, tienes un trabajito que hacer para gloria a Dios, ánimo y adelante. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, Dios le bendiga. Quisiera saber, Padre, ¿qué puedo hacer, además de perdonar a mi hermano por sus ofensas, que ya la he hecho en varias ocasiones, pero Él sigue haciéndolo? ¿Me debo alejar de Él o debo seguir perdonándolo, como dice la Biblia, y aguantando sus ofensas? Gracias. Jesús, de Monterrey, México. Jesús, Dios te bendice, hermano. No sé en cuáles, ya que estoy aquí. Sí, quiero verlos a ustedes. Es decir, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, no siete veces hay que perdonar. ¿Pero cuántas veces? Setenta veces siete. Es decir, siempre. Siempre. ¿Y qué significa perdonar? Dejar al prisionero libre. ¿Y quién es el prisionero? Tú, cuando no puedes perdonar. Yo, cuando no puedo perdonar. ¿Y por qué quiere el Señor que perdonemos? Porque al fin y al cabo somos discípulos de Él. ¿Y qué fue lo que hizo en la cruz colgando de un madero? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús no solamente nos da una lista de cosas que debemos de hacer para ser sus verdaderos discípulos, pero Él nos enseña mostrando Él mismo con su propia vida. Entonces, yo sé que es difícil. Yo sé que cuando alguien te hace daño, pues lo más probable es que tú te apartes de esa persona y no quieras nada con esa persona y hasta hables mal de esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Tu corazón se va endureciendo. Sin tú darte cuenta, tu corazón se va endureciendo. Y más y más vas a tener menos capacidad para amar al prójimo y menos y menos capacidad para amar a Dios. Eso te lo aseguro. Porque donde hay un corazón duro es muy difícil que penetre el amor de Dios. Muy difícil. Entonces, podemos externamente decir que amamos a Dios, que queremos a Dios, que estamos en unión con Dios, pero como dicen en inglés, deep down, en lo profundo de nuestro ser, el corazón está endurecido a medida que permitimos que el rechazo y la falta de perdón sean lo que controle nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, el Señor Jesús lo hace por una doble razón. Primero que todo, porque si somos sus discípulos, tenemos que hacer como Él. Perdonar. ¿Cuántas veces? No siete veces. Setenta veces siete. ¿Y a quién? A todos aquellos que nos ofendan. Y segundo, pues, cuando perdonamos, nuestro corazón se llena del amor de Dios más y más y somos capaces de amar al mismo extremo, que es ilimitado, con el que Dios nos ama. Lo que yo te recomiendo es que te alejes de tu hermano. Te alejes de tu hermano. ¿Por qué? Porque vas a seguir en la misma cosa. Y va a llegar un día que como una olla de presión se va a explotar tu corazón, tu vida, en el, no en el sentido literal de la palabra, pero sí, es decir, no vas a aguantar más y lo vas a agredir y pues ahí va a ser la cosa peor todavía, ¿no? Entonces, apártate del peligro, sigue pidiendo al Señor que te dé la gracia de perdonar a tu hermano y al mismo tiempo, pues, enséñale que el camino del amor realmente es el mejor camino, es el camino de Jesús. Y, pues, eso es todo lo que tengo que decirte, que Dios te bendiga, ¿sí? Tenemos, quiero anunciarles, hermanos y hermanos, que ya muy pronto tendremos el peregrinaje a Italia, del 14 al 24 del mes de octubre. Quedan muy pocos asientos, así que, por favor, no pierdan la oportunidad de comunicarse con Maciel Carrasco, que es la señora que representa la agencia de viajes que utilizamos, que es Canterbury Pilgrimages. Maciel Carrasco, su número celular es el 347, ese es el área, 463-3998. Así que esperamos que ustedes se inscriban para que podamos ir juntos a ese lugar precioso, maravilloso, transformador, en ese encuentro que definitivamente cambiará nuestras vidas, que es el peregrinaje a Italia en octubre. También les invitamos, hermanos y hermanos, ustedes que están sobre todo más cerca de Luisiana, pues a Baton Rouge, Luisiana, este viernes, viernes 23 de agosto, en que tendremos un evento importantísimo y fabuloso de evangelización y sanación para toda la familia. El título es Dios de Milagros. Se va a llevar a cabo con el favor de Dios en la Iglesia Inmaculada Concepción a partir de las 6 de la tarde. Habrá prédica, hora santa, santa misa, tiempo de sanación interior, etc. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Mari Joya al número telefónico 225-235-4268. Repito, 225-235-4268. Y quiero recordarles también que voy a estar con el favor de Dios en Nueva Orleans Luisiana, el 8 del mes de septiembre, en la Santa Misa, en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se va a celebrar con el favor de Dios a las 9 de la mañana en la Iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la calle Canal. Así que eso, y también voy a estar en Orlando, si os permite, el sábado 14 de septiembre, en el retiro eucarístico en la Iglesia Holy Redeemer en Kissimmee. Así que, pues, todos estos posibles eventos, ojalá que nos puedan acompañar algunos de ellos. Y en octubre, en la Basílica de San Pedro y San Pablo, en octubre, así, pues, leen el peregrinaje a Italia. Y también, pues, realmente a las cuatro basílicas mayores de Roma. También les recordamos que tenemos muchos libros a disposición de ustedes, libros escritos por Madre Angélica y que han sido traducidos al español, y también libros de este servidor, que estoy seguro les podría ayudar muchísimo, en su caminar con nuestro Señor Jesucristo. Para más información o para adquirir cualquiera de estos libros que ustedes deseen, comuníquense con el catálogo religioso de WTN al número 205, y el número realmente, pues, es 795-5814. 205 es el área, 795-5814. Y, pues, con esto en mente, les pedimos, por favor, que oren por este canal, el WTN, y también por este particular programa que Dios les bendiga siempre. Y para comunicarse con nosotros, preguntas, etc., pueden comunicarse a través del correo electrónico, yendo a padrepedro.com. Padrepedro, arroba, WTN.com. Que el Señor les bendiga este día y por siempre, los colmes de su santa paz, y recuérdense, no podemos entrar al cielo con ídolos en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, abundancia, este día y por siempre, los colmes de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz, y hasta la próxima. Dios mediante. Amén.